Hola, les saluda Héctor Mejía en su breve informativo. Alertan a clientes sobre nuevas estafas. La compañía de agua del sur de Nevada y del Valle están alertando a sus clientes que hay gente haciéndose pasar por empleados de estas compañías para entrar a sus hogares. Esto no pasa únicamente con el servicio de agua sino que también con otras compañías de servicios públicos. Empleados de respectivas compañías nunca aparecerán en sus casas sin previo aviso o sin cita. Si sospecha de alguien puede llamar a las compañías directamente. Como parte del estado de emergencia que se ha declarado aquí, hay otra oportunidad para los nevadenses de obtener seguro médico. La compañía de seguros médicos Silver State está ofreciendo un periodo de registración especial para aquellos que califican. Estará disponible hasta el 15 de abril. Visite Nevada HealthLink para más información. El Distrito Escolar del Condado Clark aún se encuentra trabajando en proyectos para que los estudiantes sigan aprendiendo desde sus hogares. El distrito cuenta con ejercicios online. Estos no son obligatorios, pero mantienen a los niños ocupados y entretenidos. Por ahora, los estudiantes no obtienen créditos mientras las escuelas permanezcan cerradas. CCSD planea por el momento reabrir sus establecimientos el 14 de abril. Y ahora con el pronóstico del tiempo. Hoy jueves se esperan cielos soleados, pero con leve posibilidad de aguaceros por la tarde. Esta lluvia y las nubes se mantendrán principalmente al este. Temperaturas no más llegarán a los 60 grados hoy. Y luego un fin de semana más agradable con temperaturas dentro de los 70 grados. Yo soy Héctor Mejía y esto fue 8 News Now en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!